que tal buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en vídeos anteriores hemos estado explicando mostrando lo que es la nueva técnica de DTF para estampado de polos algunos clientes que todavía no son la técnica me han consultado sobre si las láminas que utilizamos para esta técnica de DTF que son estas láminas se puede imprimir también con las tintas de sublimación ya que normalmente estas láminas las imprimimos pero con las tintas de pigmentación para lo que es DTF en este vídeo vamos a vamos a hacer la prueba vamos a imprimir esta lámina utilizando tinta de sublimación ya luego la vamos a rociar con con poliamida curamos y estampamos sobre la prenda de algodón lógicamente que no tenemos tinta blanca en este caso yo uso una impresora con cuatro tanques y así que toda la sublimación va a ser solamente sobre prendas claras no se puede hacer sobre prendas oscuras ya la ventaja quizás es que esta lámina a comparación con el papel de secado lento que hay que mojarlo después de estamparlo esta lámina la vamos a retirar cuando se enfríe sobre la prenda ya esta lámina tiene dos lados un lado que es brillante y un lado mate el lado mate es donde se va a imprimir el cual retiene la tinta y el lado brillante queda hacia atrás ya al ser brillante las impresoras van a tener dificultad de jalarlo así que pueden colocar una hoja bond como respaldo para que le ayude a jalar solamente ya y ya vamos a imprimirlo directamente sobre la sobre el film sobre el pet ya tengo un diseño listo voy a mandar imprimir la configuración es ppm y calidad alta ya en modo espejo y sin ajuste de color en corrección de color aceptar y mandamos imprimir bien las tintas están frescas vamos a llevar la mesa para hacer el rociado de la poliamida y Ya, esperamos unos segundos para que se diera bien la tinta hacia la poliamida para que se absorba, ya vamos a retirar, vamos a quitar el papel, nos sirvió de apoyo, enfriamos solamente con la lámina, sacudimos, como ven solamente la poliamida se ha adherido a solamente donde está la impresión, la tinta nada más, ya, ya vamos a retirar esto a un costado y vamos a hacer el curado con la pistola de calor. No calentar demasiado el film porque se puede deformar ya poco a poco con una temperatura, en este caso con el nivel 1 que yo tengo de mi pistola, hasta que toda la poliamida se vaya a derretir. Y ya voy a decir que la pistola de calor, a la pistola de calor, a la pistola de calor, la pistola de calor, la pistola de calor. bien, ya está listo vamos a llevar hacia la plancha para hacer el estampado bien, ya tengo la plancha caliente 190 x 30 segundos ya, para empezar a hacer la sublimación ya tengo una prenda de algodón vamos a replancharla vamos a colocar el diseño ya que ya hemos curado las luces todo esto Bien, esta lamina la vamos a retirar pero cuando enfríe, ya, hay que esperar un momento que enfríe para retirarlo, sin mojar, eso no se moja, es una lamina que esperar solamente que enfríe, lo retiramos, un momento ya, bien, ya, ya esta frio, bien, y salamos, ya, ya este sería el acabado, ya, sería usando lo que es la tinta de sublimación, utilizando la tinta de sublimación con las láminas que normalmente se usan para DTF, ya, entonces, la ventaja sería que puedo retirarlo sin estar, cuando uso el papel, sin estar mojándolo, el papel para retirarlo, ya sería el acabado final. Para nuestros clientes, en Perú tenemos las láminas en dos presentaciones, la lámina perfil A4, la lámina perfil en tamaño A3, también tenemos el rollo por 100 metros, en un ancho de 30, 100 metros, ya, y tenemos la poliamida, en composiciones de 50 gramos hacia arriba, hasta un kilo, dos kilos, ok, cualquier requerimiento, este, puede contactarse a los números que aparecen en la descripción de este video.